Lucas 6 del 27 al 38 en este domingo 20 de febrero, acompáñenos en la reflexión del Santo Evangelio Amigos estamos en día domingo y hoy nos acercamos al texto de San Lucas que dice así En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica Al que te pida dale y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman, si hacen el bien solo a los que les hacen el bien que tienen de extraordinario Lo mismo hacen los pecadores, si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan y otros pecadores con la intención de cobrárselo después Ustedes en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo Porque Él es bueno, hasta con los malos y los ingratos Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso No juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados Perdonen y serán perdonados, den y se les dará Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica Porque con la misma medida con que midan, serán medidos Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús Exigente este Evangelio, es importante que recordemos Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen Bendigan a los que le maldicen Mire, realmente es poner la otra mejilla Pero dicho de otra manera, en otras palabras Si, si ustedes solo hacen el bien a los que les hacen el bien Que tienen de mérito Hagan el bien también a los que les hacen daño Lograr hacer el bien a quien quiere hacerme daño No quedarme entonces con una actitud de me voy a vengar, me las va a pagar Yo después me las cobro Todo lo contrario Me hizo mal, le hago bien Me hizo daño, yo le hago beneficio Importante eso No juzguen y no serán juzgados No juzguen y no serán juzgados ¿Quieres que te traten de una manera? Pues trata tú también ¿Quieres comprensión? Sé comprensivo ¿Quieres cariño? Sé cariñoso ¿Quieres atención? Sé atento Vean ustedes como esta palabra nos revierte a nosotros Porque a veces exigimos de los demás Pero pocas veces nos ponemos en un espejo y nos exigimos a nosotros mismos Hoy el Evangelio nos invita a vivir de una manera radical, hermosa y profunda La verdad de Jesús Televisión Arquidiocesana En familia Hacia la santidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!